¿Qué es la economía circular? Parte medular de nuestro programa Futuro en Acción es nuestro tercer pilar en donde nos enfocamos en la economía circular. La economía circular parte del concepto que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Para evitar que los desperdicios terminen contaminando el medio ambiente, nuestro enfoque se concentra en las tres vertientes de la economía circular. La primera, el aprovechamiento de desperdicios municipales. La segunda vertiente se enfoca en aprovechar los desperdicios y residuos de las obras en construcción. Y la tercera, en el uso de residuos de otras industrias como materia prima alterna. Nuestro propósito es construir un mejor futuro y sabemos que ese futuro debe ser sostenible.